A continuación veamos la sección del Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe. En la S. Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe de Tuluá, estamos trabajando para brindarle a usted, nuestro usuario, un servicio más humanizado. El Tomás Uribe te informa. Con el objetivo de brindarle a usuarios, familiares y comunidad en general atención amable, digna y respetuosa, la gerencia de la S. Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe de Tuluá implementó la política de humanización, una estrategia compuesta por cuatro componentes. Los componentes de la política de humanización son cuatro. El primero es el código de ética, que rige la manera como nos debemos comportar dentro de la institución. El segundo es el código de buen gobierno. El código de buen gobierno indica la manera como el gerente debe administrar la institución. El tercero son los deberes y derechos de los usuarios. El cuarto y último componente es la atención con enfoque diferencial. Es la manera como se debe atender a las poblaciones vulnerables, como el adulto mayor, población en situación de discapacidad, población indígena y la población LBGTBI. Para la gerencia es muy importante la implementación de esta estrategia, pues no solo le permite a la institución brindar un servicio más humano y de calidad, también le da la oportunidad a los usuarios de conocer sus deberes y exigir el respeto de sus derechos. En la S. Hospital Departamental Tomás Uribe de Tuluá, estamos trabajando para brindarles a ustedes, nuestros usuarios, un servicio más humanizado. El Tomás Uribe te informa.